FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO INFORME SEMANAL Ex dictador de Panamá fue notificado con la vinculación en caso Arturo Jarrín. Por asistencia penal internacional, la Fiscalía General del Estado notificó a Manuel Antonio Noriega, ex dictador de Panamá, con el inicio del proceso penal en su contra. Noriega es uno de los 18 procesados por la muerte de Arturo Jarrín, que la Fiscalía investiga en el contexto de un crimen de lesa humanidad ocurrido el 26 de octubre de 1986. Exgerente de Petroecuador ahora será investigado por enriquecimiento ilícito. La Fiscalía reformuló cargos contra el exgerente de Petroecuador, Alex B., por enriquecimiento ilícito. Antes era investigado por tráfico de influencias. La jueza, Ana Lucía Ceballos, ordenó que se mantenga la prisión preventiva, la prohibición de enajenar bienes y el bloqueo de sus cuentas personales. El fiscal, Franklin Bravo, manifestó que según el informe de la Contraloría, existiría un incremento patrimonial no justificado que asciende a 544 mil dólares. La Fiscalía inició la investigación, en este caso el 9 de mayo del 2016, y se extiende por 30 días más la etapa de instrucción fiscal. Se desarrolla audiencia de juicio por el asesinato de dos ciudadanas argentinas. En el Tribunal de Garantías Penales de Santa Elena, se desarrolla la audiencia de juicio contra Segundo P. y Eduardo D., presuntos responsables del asesinato de María José Coni y Marina Menegazzo, ocurrido en febrero pasado. La fiscal María Coloma expuso que las dos jóvenes fueron encontradas sin vida en la comuna de Montañita, provincia de Santa Elena, el 26 y 28 de febrero de 2016. Luego de la comparecencia de alrededor de 50 testigos, la Fiscalía tiene prevista la presentación de cerca de 200 pruebas documentales incorporadas al proceso investigativo. Frente institucional para investigar presuntas irregularidades en exportación de oro. El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, informó sobre las acciones realizadas en el caso Atardecer, que investiga movimientos inusuales en exportaciones de oro por parte de empresas privadas desde Guayaquil, Quito y Machala. Según datos de la Fiscalía, entre el 2012 y junio del 2016, las empresas Spartan y Clear Process habrían realizado transacciones irregulares por exportación de oro a Estados Unidos. Esto alertó a la Fiscalía General del Estado, al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, al Servicio de Rentas Internas, a la Agencia de Regulación y Control Minero, a la Unidad de Análisis Financiero y a la Unidad de Lavados de Activos de la Policía Nacional. En el caso Atardecer existen siete personas detenidas por su presunta participación en el delito de lavado de activos. Ciudadano con prisión preventiva por violación a dos extranjeras Por la sustentación de la Fiscalía, Mario E. quedó con prisión preventiva por su presunta participación en la violación de dos ciudadanas británicas tras la audiencia de formulación de cargos. Una vez que la Fiscalía conoció lo sucedido, solicitó de manera urgente la práctica de la valoración psicológica y el examen médico legista. Además, allanó el lugar donde se habría cometido el delito. El hecho ocurrió en mayo pasado en la provincia de Santa Elena. La Fiscalía tiene 90 días para reforzar las investigaciones. El caso se tramita en Pichincha debido a que las ciudadanas extranjeras presentaron la denuncia en Quito. Es un derecho de la ciudadanía estar bien informada. Fiscalía General del Estado